esto ya está grabando y que más amigos de feedback como está este man es sebas giraldo el diarellis sebas que más sebas pues hermano vea qué magia uy vea qué magia yo también y de negro bienvenido a feedback otra vez hermano cómo estás me encanta estar en feedback los estados es diferente si te encontré en la calle me has encontrado vos sabías que mi abuelito vivía acá atrás y todo estaba su oficina si me contaste atrás que estoy aquí en feedback qué más cómo te ha ido bien bien tomando su edita saludable chas que más hermano ya te hemos visto otra vez en televisión ahora estamos con arelis la segunda temporada volviste con nando contanos un poquito de eso que ha sido después de que tuvimos hace un año por ahí tenemos entra aquí el fragmento de cuando tenemos haciendo maromas ahí con películas contándonos un poquito de tu vida que ha sido desde ese momento de tu vida hasta hoy bueno han pasado muchísimas cosas pues una la fortuna de volver a estar en en arelis 2 que para mí fue como una magia porque realmente no sabíamos si íbamos a estar o no y pues cuando se dio el proceso y ya que nos confirmaron pues la alegría fue increíble y de resto todo bien haciendo mucho teatro mucho mucho teatro conociendo mucha gente dejando vicios adquiriendo otros dos a veces la vida de vicios que vicios contanos la gente quiere saber qué vicios tiene un actor de televisión no sé pronto uno deja el café y se pasa la soda uno deja la azúcar y vuelve a la sal y viceversa pero sí como fue construir escenando después de cuánto pasó como 20 años en la vida 17 años casi 20 como fue porque físicamente una intervención si tu cabello cambió la barba nació como puede conseguir el personaje mayor siendo más joven uff david b eso es un proceso bien interesante porque digamos que el arco dramático el personaje pues va encrechendo no yo hago este personaje en la primera temporada de 18 años el personaje y esa primera temporada mi personaje termina más o menos de 25 y ahora ya no lo agarro de 25 sino de 40 y 40 y pico pero lo que yo hago es intentar de bajar un poco la edad sí obviamente con todo el equipo de maquillaje pues que le ponen a uno canas te cortan el pelo y demás pero lo que yo quería hacer con nandito con fernando era como lograr de construirlo un poco porque pues este personaje o estos personajes son sumamente machistas pero por idiosincrasia se sabe observadurismo de la familia como se criaron exacto más que por ignorancia que ese es más grave no porque bueno si es por crianza pues se puede limpiar pero si es porque sabes pero ignoras eso es más difícil entonces yo con con esta versión que tenía pues sabía que nandito es alguien que es circunstancial lo que le pasa y si un machismo es porque no se ha visto y porque no se había querido ver pero en todo este proceso que empezamos a construir pues la misma serie me lo va dictando también y él termina de construyendo se de una manera increíble que se va a lograr en todos los capítulos que se van viendo y este nuevo como dicho de mentalidad de tigre si viene del personaje pues de la persona real del nando real o eso sebastián se lo inventó eso vino de guión no parce esto es lo mejor que me ha pasado en la vida uno de mis mejores amigos salomón bear caleño hermano yo estaba parchando y me decía mentalízate y este man que mentalízate que se vas vos porque el escalero vos vos tenés pura mentalidad de tiger bear parce y yo una vez me cague la risa y este mal está muy loco pues nada me entregan el guión de arelis empiezo a leerlo otra narra y dije este loco es emprendedor parce vos te imaginas este man hablando así relajado y siendo de maria es que sabe que le falta a ustedes es mentalizarse mentalidad de tigre en mi hijo eso es lo que le falta entonces claro yo lo empecé a meter llamé a mi amigo le dije loco déjame si puedo meter este dicho en la serie me lo permitís se murió de la risa y me dijo eso ni siquiera es mío yo lo robé a alguien más así que haga lele pues y lo hicimos que te dejó ya que acabaron las grabaciones ya todo eso ya acabó que te dejó el personaje ya luego de hacerlo por dos temporadas a vos sebastián que te enseñó de todo bueno primero me da una tranquilidad increíble porque como que hay un arco dramático sólido y redondo no desde que inicia hasta que finaliza la serie de esa segunda temporada que van a estar viendo de cómo es él su idiosincrasia y como él mismo empieza a darse cuenta y empieza a degradarla y empieza a limpiarla y empieza a amarse más el amar más a su familia si enfrentándose un montón de cosas pero eso me deja como una vitalidad y unas ganas como de reconocer que hay cosas muy profundas en uno y que se pueden lograr a través de personajes y uno se libera de mil cosas también personales recordando un poquito las grabaciones de esta segunda temporada que fue lo más random curioso gracioso extraño que poder pasado a vos o algún compañero algún otro actor pues lo más curioso yo creo que es haber trabajado con santiago larconi verónica orozco verónica orozco yo la veía en una serie de los 90 que se llamaba oki doki y obviamente pues era la traga de todos no pero ya luego la conoces se hace de tu hermana y es como buena mi señora como me le va no y empezar a entablar una amistad y demás es muy bacano y con santiago que siento que es un actor extraordinario el cual es muy consciente de muchas cosas fue muy 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 bacano y llegó a pasar algo como tipo no sé para normal y asusta eso porque estuvieron como en pueblos por allá viejos antiguos sí pero a mí no me pasaron cosas paranormales aún ok pero pero no así como extraño extraño no mucho calor casi me desmayo grabando en onda tolima unas escenas me tenía que poner hielo nos compraban como hielo y lo metían en una bolsa y lo ponían acá mis directores dicen que yo soy muy consentido cosa que si lo acepto pero es que el calor era muy bravo también total total recordemos un poquito el sebas de antes que venga venga vámonos a caminar un poquito para llegar esto ya venimos ya venimos ya es vos en el pasado también estuviste en méxico en una serie que ha transcurrido por muchos años que la rosa de guadalupe como fue eso como llegaste allá y pues uno se burla un poco la rosa de guadalupe por no sé como por la literalidad de las cosas por el exagerar tanto por el viento de la rosa de la virgen como fue esa experiencia y que que nos puedes contar de la de la rosa de guadalupe david para esas de las experiencias más bonitas que a mí me han pasado porque obvio es el inicio 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 yo inicio antes en algo que se llama como dice el dicho pero luego hago la rosa de televisa eso es de televisa sí como dicen por ahí de la casa san ángel y para eso fue una experiencia hermosa porque yo a mí me lleva una amiga que en ese momento digamos que actuaba como mi manager pero que no lo era sino era una muy buena amiga me presentó pues a los productores de televisa y entre esos a los de la rosa la rosa y pues la directora y productora dijo ve este más no funciona venga lo metemos en esto y pues nada y cómo fue esa escena o qué te tocó hacer en ese episodio en un episodio de fueron no yo ahí hice sólo uno y en como dice el dicho hice dos y esa escena era de dos salía súper mala clase me presentaban a una chica que conocía por internet y cuando vamos a conocer a mí también me chima a conocer todo lo le decía como cuando la conozco era una chica que estaba en silla de ruedas y el personaje volteaba la cámara y decía si súper despectiva agarrar y voltea decía yo no sabía que tu amiga era una lisiada y yo cuando leía ese texto ok bueno vamos a darle esta vez somos los malos entonces si no estuve con la lisiada y gracias a mí es que ella se da cuenta que uno vale más que estar con un tipo mala clase y demás y a ella si le llegó el vientecito a mí sí vea rickis mortis si no hubiese sido actor que te hubiese gustado ser yo diría lo que dice andrés parra actriz te lo juro huevón es que eso es esto es una anécdota real hace poco me entró como esas crisis que no le entran y si yo no haría arte si yo no actuó me lo juro por dios pero así como digamos nunca existió el arte de actuar si nunca hubiera existido eso no pasa por la cabeza de uno que otra cosa hubiese sido pues no hubiera nacido huevón ok este válido válido también sabemos que cantar un poco y aprovechando que yo le canto una y luego le canto la otra no le puedo cantar una a la niña que dice así si nos dejan nos vamos a querer toda la vida pam 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 si o que ahora cualquiera que le cante la de arely muchachón amigos esta es mi historia la que les vengo a contar ahí fue no se vayan a poner muy tristes ni sentimental oiga arely se tira unos temas muy buenos no sí 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 oíste como la relación con arely pero la original sí sí la original yo la conocí en 2021 grabando y no eso es una cosa de locos pero cuando te digo que una cosa de locos es que es un amor de mujer que de verdad como lo empleo y como lo hacen en la primera temporada mariana gómez y como lo está haciendo esta segunda temporada verónica es la esencia de arelis arelis es un amor hueón arelis es un es un ángel parce es increíble ya quiere colaborar a todo el mundo yo en diciembre del año pasado que estuve con ella en su casa fue muy muy bacano no me invito a comer ella misma chicharrón chorizo morcilla todo el año pasado y ustedes como que fueron eso fue como en un teatro que fue como cantado creo que fue fue como un arelis en tablas o algo así cierto eso fue una obra de teatro que hicieron estaba arelis cantando sus canciones victoria ortiz que interpreta a clara inés y los que hacen de hermano surrego que es freddy ordoñez y jairo ordoñez yo fui a visitarlos a estar con ellos a parchar a reírme muchísimo y no fue una experiencia increíble y ver como la gente ama arelis es demasiado emocionante y como a través de su historia nos terminan queriendo a nosotros es creo que es lo más maravilloso que a uno le puede pasar donde te podemos encontrar en redes tus proyectos para que aquí de la cuñita toda la gente de feedback pues bueno vamos a estar en bogotá a partir de mayo presentándonos en una obra de teatro que muy pronto van a saber de qué se trata y mis redes sociales sólo estoy en instagram como sebastian punto giraldo ahí me pueden ver ahí podemos echar chisme y demás y bueno nosotros ustedes han arroba feedback por todos lados esas gracias ahí nos volveremos a encontrar bueno y usted no se despeguen que van a ver a sebas en otros episodios haciendo otras cosas que pasará que pasará gracias estamos hablando cuídate mucho me van a poner a vender productos que no tengo ni idea en personaje nervioso nadie me quiere con la obra esto está muy verdad concibe para ayudar a mi hermanita arelis tocó regalarlo la situación está muy huevada maría muchachos uno intenta ayudarle a la hermana pero vea en valencio